Nano Top, producción audiovisual, producción audiovisual, Expoferia Tacámbaro 2018 ¡Que griten los que son felices! ¡Ahí me va por ustedes! ¡Un, dos, tres, más! Todos estos temas son originales de un servidor, Germán Román ¡Gracias por tantos éxitos! ¡Morena, morena! ¡Eh! ¡Así lo bailan, así lo bailan! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya el fin de semana, me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya el fin de semana, me pienso divertir ¡Fuera felicidad! ¡Fuera felicidad! ¡Y ritmo de caballito! El viernes me espero, el sábado también El domingo me espero, el domingo me espero, el sábado también El domingo me espero, el sábado también El domingo me espero, el sábado también ¡Fuera felicidad! ¡Fuera felicidad! ¡Fuera felicidad! ¡Fuera felicidad! ¡Y ritmo de caballito! ¡Mira, mira! ¡Fuera felicidad! ¡Fuera felicidad! Y el domingo Vanessa es la que me trata bien El viento es con Teresa, el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad ¡Fuera felicidad! ¡Fuera felicidad! Y ritmo de caballito ¡Feliz! 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 Ahora ya sabemos que todos son felices Pero es importante saber Si aquí en Tacámbaro, Michoacán ¿Son más felices los hombres o las mujeres? ¿Quiénes? ¿Quiénes son más felices? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, a ver ¿Quiénes son más felices? A ver, pregúntenle, por favor Pregúntenle Y el grito de los hombres felices El grito de las mujeres felices Y el chiflido de los hombres felices El grito contundente de las mujeres felices Definitivamente aquí en Tacámbaro, Michoacán Son más felices las mujeres Por eso vamos a hacer lo siguiente, fíjense Mujeres felices con las manos, arriba 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 ¡Un, dos, tres, vamos! El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad Así, así es Así no baila, así no baila Allá, arriba, también arriba Arriba tenemos fiesta Una fiesta, una fiesta La gente feliz, la gente feliz